Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un crack! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado! 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 ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!